Vamos a continuar y en este programa siempre tenemos un espacio especial para Gustavo Petro. Dirán ustedes, bueno, ¿qué ha hecho ahora Petro? Pues una de las suyas, una de las suyas. La verdad que no entiendo todavía cómo hay personajes que pueden dedicarse a la política y que haya personas que se puedan dejar engañar por personas de tan baja moral. Estamos hablando que dice, pagar para no matar. El gobierno de Gustavo Petro defiende su programa para alejar a los jóvenes de la violencia. Jóvenes en Paz contempla transferencias mensuales de un millón de pesos a personas en riesgo de ser captados por grupos criminales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere utilizar subsidios mensuales de un millón de pesos, unos 240 millones de dólares, para alejar a los jóvenes de la violencia que desangra en el país. La propuesta no es nueva. Ya la implementó cuando fue alcalde de Bogotá, en el 2012 al 2015. La anunció varias veces como presidente y la incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo y le creó una dirección propia en el nuevo Ministerio de Igualdad. No obstante, en los últimos días la iniciativa generó especial revuelo por el modo en que Petro se refirió a ella durante una visita a Buenaventura, una ciudad que sufre el recorcibimiento de la violencia, donde decían que miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, decía Petro, por no participar de la violencia, por estudiar, dijo. Pues, ¿qué quieres que le diga? O sea, esto es increíble. Le va a pagar una paguita a estos jóvenes, que no sé si van a ser asesinos, no asesinos, para comprar votos. Lo que quieren hacer es un subsidio, directamente, como hacen en todos los lados. Aquí en España, ¿qué es lo que propone Yolanda Díaz? Pues a los niños, cuando cumplen 18 años, darles 20.000 euros, nada más y nada menos. Y además que esos 20.000 euros, pues un comisario político de Yolanda Díaz se los vaya dirigiendo. ¿Qué es lo que quiere Petro? Pues pagarle una paguita a los jóvenes para que le voten. Y luego, si matan o no matan, ya, ya veremos. Pero nosotros hemos hecho todo lo posible para sacar a esos jóvenes de la violencia. La verdad es que no se saca a los jóvenes de la violencia pagándoles ninguna paga. Se les saca dándoles estudios, ayudándoles, ayudándoles, no dándoles dinero por nada. Y Petro, lo único que va a promocionar es que muchos delincuentes jóvenes tengan una ayuda adicional para que sigan siendo delincuentes. Y aparte, lógicamente, a ver si se saca algún bote. Bueno, poco me toca añadir porque es que mi ejemplo también es la paguita de Yolanda Díaz. Hombre, el apoyo a sus amigos de los de la ceja, que han vuelto otra vez a revivir los chicos de la ceja de Zapatero. Bueno, pues le hemos dado 400 euros a todos los jóvenes para que se lo gasten en Play Station, en las entradas de los conciertos, de los amigos de la ceja, de los actores y cantantes de la izquierda. Los trenes gratis para irse de vacaciones. Claro, es decir, que eso lo tenemos. Lo que es cierto de verdad es que todavía no nos hemos atrevido, quizá porque no fuimos el célebre cacas, como era Petro, quizá por eso no nos hemos atrevido a unir el dejar de matar con la paguita. Pero aquí es mejor todavía, porque a los menores internados y no identificados, por no decir el nombre, se les paga, da una paguita. En Cataluña hasta de 600 euros. Llega ya un momento que a lo mejor una persona que gana 1.000 euros, 1.200 euros, si es que a estos señores en subvenciones se llevan a lo mejor 1.500 euros o 2.000 euros sin hacer absolutamente nada. Tranquilamente. Y lo que es más grave, que es que ya están exigiendo las casas, están exigiendo que la paguita a todos estos emigrantes que se supone que están en España, que han venido a trabajar, están en sus países de origen y que entonces le piden a la Seguridad Social que le haga las transferencias a sus países de origen. Claro, como Dios manda. Pero esto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, y a los menores les hemos hecho 10 piscinas, porque claro, los pobres chicos menores que están aquí abandonados y tal, no pueden pasar calor. Mientras, nuestros ciudadanos del volcán de La Palma todavía están en barracones.